El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Rifi-Rafi entre los concejales de Arauca por la elección del nuevo presidente para el segundo semestre del año. Según algunos concejales, la renuncia de la presidenta Liliana Sánchez no fue aceptada por la mesa directiva. Un Rifi-Rafi se presentó en el Consejo Municipal de Arauca por la elección del nuevo presidente del consejo para el segundo semestre del año. Los concejales de la minoría aseguran que se encuentra viciada esta elección. La verdad fue que tres concejales de la plenaria nos declaramos impedidos a realizar o participar de esta elección, dada una serie de irregularidades que realmente manifestamos y que no se le dieron una respuesta que aclarara nuestras inquietudes. Según la concejala Lina Garrido, la renuncia de la presidenta Liliana Sánchez no había sido aceptada por la mesa directiva. El secretario general leyó el día de la instalación de este periodo de sesiones ordinarias una renuncia por parte de la presidencia Liliana Sánchez que en el momento en que termina la sesión, yo verifico, no tenía ningún recibido, sin embargo se le dio lectura. Y después al día siguiente hay una declaración del señor Ángel Carvajal donde dice que es el presidente adobe de la corporación. Este es el día en que se ha realizado la elección y hasta ahora según manifestamos no se dio una aceptación por parte de la mesa directiva de esta renuncia y se elige a un nuevo presidente. Entonces realmente para nosotros no hay claridad jurídica frente a lo que sucedió. Yo creo que en aras de la transparencia ante un proceso tan importante donde vamos a elegir al que representará esta corporación no hubo la suficiente información y creo que hubo un vicio de procedimiento en todo este proceso. Para los concejales que se declararon impedidos, la nueva elección del presidente del consejo es ilegal. Para nosotros realmente no es legal dado que no se fue posible darnos una aceptación, darnos una claridad, una respuesta a los cuestionamientos que hicimos. Pedimos simplemente que se leyera o se diera la hora en que se radicó. Primero se dijo, se manifestó que era minasistencia a las sesiones cuando eso es totalmente falso y después se pretendió considerar que un solo recibido, el cual no existía en el momento de que la sesión termina era ya una declaratoria de aceptación por parte de la mesa directiva y eso realmente para nuestro parecer no es transparente ni en ningún momento genera una claridad o como debiera hacerse un proceso tan importante como este. Los concejales buscarán los mecanismos necesarios para aclarar la elección del nuevo presidente del consejo. Nosotros estamos en todo nuestro derecho de buscar los mecanismos necesarios porque nosotros queríamos participar y simplemente creo que entre todos aquí se taparon ante unos cuestionamientos que eran simples y que es de trámite, esto es de trámite y simplemente hoy decidieron seguir adelante con la elección sin dar una claridad suficiente en todo el proceso. En la presidencia del Consejo de Arauca para este segundo semestre del año fue electo el concejal César La Torre.